Con su venia, presidenta. Adelante. Primero que nada decir que es una ofensa que digan que están a favor del tamiz neonatal y que la redacción del tercero transitorio diga las erogaciones no se autorizarán. Pues entonces, puro atole con el dedo, es la verdad, señores de Morena, es la verdad. Dice, no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos y todavía tienen el cinismo de poner en el dictamen para el presente ejercicio fiscal ni para ningún otro subsecuente. Es una vergüenza, perdón, lo digo porque pues sí está buenísimo que quieran aquí vender espejitos, pero la realidad es que si no le dan dinero, pues entonces están condenando a que evidentemente siga sin beneficiar a los niños de este país. Y claro, ¿por qué no le dan dinero al sistema de salud? Porque se lo dan a las grandes obras, estas obras que son un llenadero, vamos, terrible de corrupción, son unas ollas gigantes de corrupción. ¿Por qué no hay dinero para el tamiz neonatal? Pues porque se lo gastaron en un aeropuerto que no tiene vuelos, porque se lo están gastando en una refinería que no sirve, que no refina nada, que ya está costando el doble de precio. Es increíble de verdad que vengan aquí a llenarse la boca diciendo que están preocupados cuando la realidad es que el dictamen es ofensivo para los mexicanos, por supuesto, por supuesto que hay dinero, solamente que está para los caprichos del presidente. Y aquí quiero decirle al presidente Armenta que no trate de detener el debate, por Dios. ¿Por qué no permite que haya una discusión seria y pública de los temas en este país? No puede ser que force las cosas para que tengamos que estar litigando desde los escaños, cuando hoy claramente hay dos temas que a México le preocupan, nombramientos del INAI. ¿Por qué no, señores de Morena? ¿Por qué no quieren que haya transparencia? ¿Saben por qué? Porque se están robando el dinero. ¿Saben por qué no quieren dar los nombramientos? Porque se están robando el dinero. Bueno, es evidente que al presidente de la República le da mucho miedo venir al Senado. Ya dijo que no va a venir a entregar la medalla Belisario Domínguez. Por cierto, en la historia de este país es el único presidente Sacón. Ya dijo que no a Ifigenia Martínez, porque incluso, doctora, usted con nuestro voto tuvo el respaldo, pero no la presencia de López Obrador. También no quiso venir a entregar la medalla del doctor Manuel Velasco, tanto que lo apoyan. También dijo que no. Ahora le dicen no a doña Elenita Poniatowska. Pero ¿saben cuál es el fondo? El fondo es que a López Obrador no le gusta escuchar a la oposición. El fondo es que a López Obrador le da miedo escuchar la verdad. Así es que, señoras y señores de Morena, no rehúyan el debate. Hablemos de frente y claro al pueblo de México. Que López Obrador nuevamente les diga a ustedes que no viene. Demuestra que a las y los senadores de Morena y sus aliados López Obrador no los quiere. Y demuestra que a las y los senadores de la oposición López Obrador les tiene miedo. Aquí estamos, señor presidente. Venga, dé la cara al pueblo de México y abramos un debate. Y sobre todo propongamos para construir a favor de México. Desde las mañaneras no puede usted solamente hablar en un monólogo y mentir. Por cierto, todos los días. Es cuanto, presidenta.